las dos de la tarde con diez minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a canal siete de Jujuy. Hoy un homenaje a los oficios, a quienes ejercen los oficios desde hace tanto tiempo que forman parte de lo que es el paisaje de nuestra ciudad capital o personajes a los que conoce mucha gente, los conoce desde siempre y seguramente los va a llevar por siempre en su memoria. Hoy vamos a hablar con un peluquero tradicional de nuestra ciudad. Ahora el saludo para la localidad de Yaquipampa, un abrazo grande, gracias por escribirnos y para Pichanal y para Orán, provincia de Salta. Un beso inmenso para ustedes. Ahora vamos a conocer el perfil de nuestro invitado. Luquero, él es de General Pizarro, provincia de Salta, creció en finca Las Tortugas, es el segundo de siete hermanos. Ya en Jujuy formalizó su educación en una academia de peluquería, oficio que ejerce desde hace más de cuatro décadas en su propio local. Atiende a damas, caballeros y a niños, incluyendo a los recién llegados a este mundo. Su local es un lugar de encuentro de amigos, de charla, de fútbol, de risas, de mates y de un corte clásico de cabello. Es un personaje que no solo ha resistido los desafíos del paso del tiempo, sino también situaciones críticas como la pandemia. Y de ahí también supo salir adelante. Si hoy está con nosotros Chicho Rojas, con él charlamos acá en un ratito en Entre Líneas. Las doce de la tarde con catorce minutos y hoy está aquí en Entre Líneas Humberto Chicho Rojas. Chicho, como lo conocen en la calle, cuando le dicen, eh Chicho, ¿cómo está? ¿Todo bien? Ya paso por la peluquería. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás Chicho? Bienvenido. Bien, gracias a Dios, bien, hoy feliz por tu invitación. ¿Quién es Chicho Rojas? Bueno, yo soy, procedo de allá, del Chaco Salteño. Como decía General Pizarro. ¿Y cuántos años tenías cuando llegaste a Jujuy? Acá tenía 29, después del Mundial 78, terminó el Mundial y yo me vine. ¿Y por qué te viniste acá a Jujuy? Y mi meta era irme a Buenos Aires y justo tenía un cuñado aquí en Reyes. Dice, ¿qué te vio a Buenos Aires? Dice, venía acá a Reyes. Así que él me buscó trabajo. Así que, ni siquiera acá. ¿Y por qué la peluquería? Bueno, los padres, de cierta manera, te van indicando el camino cuando uno es padre, ¿no? Porque mi viejo tenía, a pesar de que vivía en el campo, tenía una peluquería bien, como decíamos nosotros allá en el Pago, bien montada, bien puesta. Claro. Tenía todo. Y bueno, le he cortado a los vecinos, pero sin cobrarles, ¿no? Era así, trabajo gaucho. De gauchada. De gauchada y todo. Por ahí alguien le tiraba algunas, algunos peces y todo, pero no era la intención de cobrar. ¿Y te gustaba la vida del campo? Bueno, nací ahí y me sigue gustando. ¿Qué es lo que más disfrutás cuando estás en el campo? Y bueno, de los animales, de ahora a la tierra. Mirá vos. Hice mucho. Y cuando eras chiquito y mirabas ahí lo que hacía tu papá de... Claro, él no enseñaba peluquería. No es que no le enseñaba, miraba, ¿no? Y después ya cuando uno ya adolescente ya ha visto que empieza a querer hacer las cosas. Y ya le cortaba al muchacho vecino. ¿Igual que tu papá? Claro. Ya le cortaba así al vecino, pero yo... Después compraba revista. Entonces no había internet, solamente revista. Y veía los cortes. Y después cuando viajaba también, entonces había tren. Viajaba y siempre me sentaba a la par de una persona grande. Para preguntarle, escuchar, así que... Que me siga de maestro y todo. Así que por eso me... Y le preguntaba qué peluquería iba. Entonces, yo voy a Jujuy, me decía. Voy a Sánchez. O así no, a Salta, me decía. Entonces yo también cuando hacían los pesos me iba a las peluquerías grandes. ¿Ibas y aprendías? Claro, me hacía cortar, aprendía. No, y después cuando vine acá a Jujuy ya fui a la noche en la academia. Chicho, pero me despierta mucho interés esto de que cuando estabas en el campo cortabas el pelo. O sea, ya habías aprendido de lo que veías de tu papá. Claro, sí, sí. ¿Y cómo te salían esos cortes? Digo, porque en el aprendizaje a veces salen bien y a veces no tanto. Sí, no, pero parece que yo tenía una mano ya... ...especial, como decís. Me salía bien porque siempre estaba en la onda del renovar y todo. Mi viejo hacía los cortes clásicos. Y yo ya a los muchachos ya les iba poniendo la época que se usaba y todo, de los iracundos, por ejemplo. Claro. Ese ya peli largo, así, ¿no? No muy pelado. Claro, y vos ya ponías un poco de moda ahí. Claro, ya, como decís, me ponía como en la vanguardia, ¿no? Y Chicho, el peluquero es como el taxista, ¿no? O sea, llega la persona y parece que forma parte de la zona de terapia, la peluquería. Es como cuando uno sube al taxi. Gracias a Dios. Charla con el peluquero, charla con el taxista, pero horas. La gente te cuenta su problema, sí. Ya somos psicólogos nosotros ahí. Sí. Aparte que ya la peluquería mía era para niños. Ajá. También ya soy pediatra ya. Claro, de todo un poco. Y las mamás, ¿viste? Las mamás que van, charlan a los chicos que los conocen. Sí, sí, muchas. Anecdotas. Papá. ¿Qué anécdota tenés? Lo más satisfactorio es que yo tengo muchos colegas y son amigos y por ahí me mandan gente, mirá. Los colegas me mandan gente. ¿Se puede ser amigo con el colega que tiene otro local, otra peluquería? Sí, 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 sí. Aparte que casi todos los varones acá son futboleros. Claro. Y yo también soy futbolero, así que nos conocemos todos. La peluquería o barbería, como se conoce ahora, es el encuentro. Ahora barbero, ¿no? Claro, para charlar un poco del fútbol. De los referentes. Perdón. ¿Sí? Sí, la peluquería, Dios te parece la sede de los veteranos. Los tenés a todos ahí. Sí, van muchos. Chicho, y de esos referentes que vos tenías, que te contaba la gente cuando vos venías en el tren, ¿a cuál llegaste a conocer? Que te decían, por ejemplo, la peluquería de Bustamante, la peluquería de Los Chañes. De Los Chañes, de Don Fernández. Sí, había Lucio Carlos. Ya no cortan, pero andan en la calle. Claro. ¿Y los conociste a todos? Sí, los conocí, la mayoría, ¿no? Sí, ellos van a visitarme. Bueno, ahí está Montalvo. ¿De qué charlan los peluqueros? Ahora está conmigo José Mendoza. Ajá. También está conmigo. Él me lleva a su local ahora, que yo tenía problemitas de locales. Venía conmigo ese. Ah, mirá, qué lindo. Sí, sí. Chicho, ¿y de qué charlan los peluqueros? Y bueno, de los cortes presentes y de los pasados y también de las innovaciones, ¿no? Ajá. Innovaciones que se vienen. ¿Han pasado? Por otro año va adquiriendo otra modalidad, casi yo, otro corte, otro. Bueno, yo en los colores no me meto, ¿no? Pero mi compañero se hace color. Han pasado 40 años desde que vos aprendiste. 40 y más. Sí, más, 42, por ahí sí. Ah, hasta hoy. Sí, sí. ¿Con qué empezaste? ¿Con qué elementos empezaste a trabajar y qué elementos tenés hoy? Bueno, cuando en el campo tenía, como te decía, todas las herramientas, pero eran a mano. O sea, tijera. La tijera y la maquinita a mano y todo. La clásica. Pero venían con números también, uno, dos, las cero y todo. Mi papá decía, te voy a pasar a cero. Ese era que quedabas rapado. Claro, quedaba rapado. Pero nunca nos pasó eso, pero... ¿Qué más tenías? Tenías la navaja, y todas las navajas. Sí, tenía todo. ¿Y hoy? Los polvilizadores venían a cero, inoxidables. Claro. ¿Y hoy seguís trabajando con eso? No, ya no. Y para los cortes clásicos, qué sé yo. No. ¿Los tenés como reliquias? Claro, sí, sí. Sí, ya no, ya ahora todo eléctrico, hasta rayos las se corta y todo. ¿Sí? Mirá vos, o sea, ¿y te sigue gustando innovar dentro de la peluquería? Sí, sí. Porque lo hacías cuando vos eras chico. Claro, sí, hay que innovarse porque si no la gente se aburre y busca otra que está en la onda y todo. ¿Y qué te dejó la peluquería en la vida? Ahora, gracias a Dios, todo, porque yo tuve mucho trabajo y no era tan rentable y todo. Y gracias a Dios que en la peluquería, haciéndolo bien, es rentable. ¿Amigos? Uh, el otro día te separa un chico ahí en la puerta y dice, ¿te acordás de mí? Yo tengo 40 años. ¿Y dónde estás viviendo? Estoy viviendo en Suiza. ¿Y de dónde lo conocías? ¿También de la pelu? De acá, de chiquito. ¿De la pelu? De la pelu, sí. Pero yo vengo siempre acá, siempre que viene de Suiza o de España, vienen muchos también de España. Estados Unidos, gracias a Dios, tengo clientes por todo el mundo. ¿Y te pagan en euros si te pagan en dólares o no? No, pero siempre me dan más amor, ¿verdad? Un poco más. Mirá vos, chichón. Sí, me pagan un poco más. Y qué historias te deja la pelu, así, historias que te hayan marcado. Bueno, los chicos especiales, por ejemplo, ¿no? Que yo lo conocí muy enfermito y ahora lo veo bien, como un chico que estaba cerrado acá. Claro. Y que me saludó y se ha ido. Claro, hay compañeros que también te conocen, ¿no? Desde hace un montón de años. Sí, 40 años, yo tengo a un señor que ya es ahogado y dice, nunca te canidies. Siempre viene a la pelu. Sí, 40 años, qué fidelidad, ¿no? Me imagino que tu vida debe tener imágenes increíbles. Sí. ¿Sí? Sí. A lo largo del tiempo. Tenía muchas fotos, así que perdí, ¿no? Sí, perdí. Pero aquí hay algunas. Mira, ¿te gustaba el fútbol, Chicho? Ah, sí, siempre me elegí primero. ¿Y por qué no elegiste el fútbol? Digo, ¿por qué te quedaste con la pelu y no con el fútbol? El fútbol, porque allá en el campo, nosotros los padres de antes no les gustaba el fútbol. Jugábamos a escondidas. Que no nos vean. No, porque gastan las patillas, esas cosas. ¿Y jugabas a escondidas? Claro que jugabas a escondidas. ¿Qué posición? No, yo siempre hice delantero. Tres, tres que once. Y ahora soy tres. Chicho, ¿y cuando te viniste acá? No, allá en la liga de antes sí jugaba yo. Ah. Sí, sí. No, pero sí entrenaba, mirá, es como algo natural. ¿Potrero nomás? Potrero nomás, porque un día me hice... Faltaban chicos ahí en el campeonato de la liga. ¿Quieres jugar? Bueno, entro. Y resulta que juego en los inferiores. Y en la segunda fecha ya me ponen la primera. Eh, tan rápido. O sea que tenía... Pero jugabas de pasión. Claro, por pasión. Nada más. No sé nada. Por nada. Antes no había internet, no había... Que te mandaban grabaciones, nada. Capaz que me veía a menotti en ese tiempo. Te llevaban. Chicho... Vanidoso, ¿eh? No, es vanidoso. Pero está re bien. Si vos conocés tus condiciones, mirá, tus condiciones te llevaron con la pelu hasta donde estás el día de hoy. Sí, gracias a Dios. Y bueno, si no hubieras elegido el fútbol, seguramente... Sí, tenía oportunidad, sí. ¿También estarías? Sí, así, sin entrenar, jugábamos. No elegían, yo. Chicho, veía hace un rato unas fotos de unos niños, de unos pequeñitos, que les estás cortando el pelo. ¿Se te complica o no se te complica cuando se tratan de tan pequeñitos? No, gracias a Dios, no. Ya tengo una cancha de aquella. ¿Y cómo haces? No, hay que buscar que se apacigan un poquito, que se descubran así. ¿Qué haces? ¿De psicólogo? Claro, sí, sí. En especial los chicos que son autistas y todo. Claro, los más pequeñitos son los que necesitan un cuidado especial, claro. Tengo mucha clínica de esa patología. Sí, gracias a Dios. Chicho, imagínate hoy, para adelante, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿pensás jubilarte algún día de la peluquería? Y seguro que van a ir dejando de poco. ¿Pero te imaginas dejando de verdad la pelu? Hasta ahora no, no he pensado en eso. Porque estoy, me están llamando y todo. Quiero venir, quiero llegar. Parece que me necesitan todavía. ¿Qué se siente formar parte de la historia de la ciudad? Mirá, para mí ha sido algo, como te decía, sin pensar. Sin pensar, las cosas se van dando así. Pero gracias a Dios que las supimos aprovechar. Qué bueno. ¿Qué recuerdos te quedan de los Chani, por ejemplo? Yo tengo seis hijos y los tres son músicos, varones. Capaz que los conocen algunos. Y la chica no nota por la música. Son tres varones y tres niñas. Pero los muchachos, yo me inculqué el fútbol, deporte en general, ¿no? Y la música y, por supuesto, la escuela. Así que... Y son músicos los muchachos. Tengo un profesor de música. ¿Y ellos estuvieron con los Chani? ¿Aprendieron a partir de los Chani? No, no. A mí era el conservatorio. Ah, bien. ¿Y vos qué recuerdo tenés de los hermanos Chani? No, yo siempre lo he visto. Como te decía, siempre quise entrar a su local. Ajá. Pero siempre estoy con mucha gente. Mirá vos. ¿Y de Bustamante? Ah, de Bustamante, sí. También siempre quise entrar a charlar un rato, pero apenas saludadito. Igual que mi amigo, el pelado que trabaja aquí en la galería. Y siempre entro y la salud me voy. Un ratito. Montalvo. Así entro y la salud me voy. O ellos van a mi local. Después está Leo. Leo también está aquí en San Martín. No me pasa el chivo. Está bien, somos así, ¿no? Pero forman parte de lo que es toda la comunidad de peluqueros. Mi amigo Romite, yo creo. Claro, todos juntos. Sí, claro. Mirá vos. Romite siempre no me dice nombres. ¡Colegaz! ¿Y te parece que tu vida ha sido asignada de alguna manera? Vos viniste a este mundo para ser peluquero, para dedicarte a esas personas. Porque más allá del servicio de peluquería, es otro que charlábamos, ¿no? Lo que va quedando, lo de las personas, las vivencias, el compartir, el estar. Sí, pero mi propósito no era tanto la peluquería, sino que lo vi como medio de salida laboral, ¿sabes? Como antes era más escaso en cuanto a trabajo. Y a mí siempre me gustaba ser independiente. Porque le veía más ganancias. Cuando uno se da fuerza, gana un poco más. Porque no me gustaba vivir sujeto a un determinado monto de sueldo, ¿sabes? Claro. Y horario, supongo. Y horario también. Bueno, yo trabajo aquí a las tardes. Y, pero ahora, ¿cuántas horas trabajas? Y ahora, no, sí, anoche, por ejemplo, nos fuimos a las 10 de la noche. ¿Trabajas un montón de horas al día? Sí, sí. ¿Y qué te dicen? Y por ahí también hago, cuando la gente está enferma, voy al domicilio. Tengo muchos clientes que se han enfermado por la pandemia. Claro. Y yo venía a ayudarme, cortaba el pelo. Voy a su casa. Y algo me reciben con el almuerzo. Con todo. Con cariño, claro. Y cómo se alegra un montón, como voy. ¿Cómo te fue en la pandemia? ¿Cómo la pasaste vos particularmente? Claro, sin abrir local. Iba a domicilio, como te decía. El día que nos tocaba salir, porque ya era terminación impara, así que salía cuando nos tocaba salir. Particularmente vos, dejando de lado la actividad de la peluquería, ¿cómo pasaste la pandemia? No, gracias a Dios, esos días de pandemia me busqué a refugionar la casa, así que no estaba la villa, ¿está? Así que pusimos pintadas, algunas paredes. Gracias a Dios se construcían también. O sea, has salido adelante trabajando siempre. Claro, sí, yo siempre hago construcción. Me gusta a mí, por ejemplo. Todo trabajo, ¿está? No le retrocedo. O no, si lo tengo que hacer, de nuevo lo haría, de nuevo. Me gusta la agricultura, otras cosas y todo. O sea, ¿sabes actividades de campo? Sí. Fútbol. Cuando vivía allá en Chasco, era domador también. Peluquería. De todo un poco. Y si fuiste saliendo adelante. Sí, gracias a Dios. Siempre como independiente, ¿está? Sueldo no me gustaba mucho, lo veía que se quedaban ahí, ¿está? Pero es lindo, Sueldo, por supuesto, seguro, ¿está? Sí, independiente, por ahí es riesgoso, ¿eh? Por ahí está lloviendo, no trabaja. No, tiene sus complicaciones, claro que sí. Chicho, te invitamos a compartir saludos, ¿te parece? Sí, sí, te gusta. Vamos a ver. Vamos a ver, te invito. Amigos de Entre Líneas, qué bueno que puedan tener a mi papá ahí en el programa. Papá, Chicho, te quiero un montón. Te amo, te admiro muchísimo. Gracias por ser un gran padre para mí, para mis hermanos. Gracias por enseñarme a más que desearle suerte a las personas, a desearle éxitos. Gracias por ser un hombre que admiro. Siempre has tenido fe en medio de todas las circunstancias que hemos vivido y hemos visto la mano de Dios en tu vida. Y gracias por ser un gran amigo y enseñarme eso a mí y a mis hijos. Te quiero un montón, te amo un montón y me alegra verte ahí. Hernán. Hernán. ¿Quién es Hernán para vos? Es el hijo mayor. Él dice, tu primogénito. No, buen chango, buen muchacho. Respetoso, trabajador. Seis hijos, ¿no? ¿Eh? Seis hijos. Seis hijos, seis nietos. Uh, tenés un montón. Así que tres varones y tres mujeres así de nietos como hijos y tal. ¿Y le has cortado el pelo a todos o no? Sí, sí, pero malo hacía mis hermanos que tienen el mismo rubro, el liceo. Ajá. Como vivimos ahí cerquita de la peluquería de él, así que se iban al tío. Mirá vos. Sí, así que... Chicho, la gente que te conoce, te reconoce como un personaje de la peluquería, te reconoce como una persona que también ha formado parte de la historia de la familia, ¿no? Los hijos, después los hijos que iban creciendo, los padres, todos han pasado por tu pelo. Sí, sí. Así que para nosotros es un gustazo tenerte acá. No, para mí es una sorpresa. Realmente. Como yo digo, tengo una frase. Mejor son las sorpresas que las promesas. Pero bueno, si es en este caso la sorpresa, bienvenida sea. Gracias. Gracias por compartir con nosotros. Usted les trae el canal. Oh, qué bonito. Gracias a ustedes también por habernos acompañado a compartir esta edición de Entre Líneas el día de hoy. Mañana nos volvemos a encontrar después de las noticias. Hasta ese momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!